Y esa musiquita indica que llegó la hora más placentera del noticiero. Flavia, yo tengo una duda. ¡Una! ¡Qué suerte! Una, pero la voy a aclarar. Si tú solo tienes una, eres una persona afortunada. La voy a aclarar antes de disipar más dudas. ¿Es lo mismo identidad sexual y orientación sexual o son dos cosas distintas? Son dos cosas distintas y muy buena pregunta. Porque la gente tiene una dificultad de entender que género y orientación no tienen nada que ver. Es decir, una persona puede tener una identidad que no corresponda a su biología, pero tiene una orientación que de pronto va para el heterosexual, el homosexual o bisexual. Lo que quiero decir es que yo, Flavia, soy considerada binaria, o sea, yo me siento una mujer en un cuerpo de mujer, pero de pronto, yo siendo no binaria, yo sería Flavia, que me identifico con un cuerpo masculino y una identidad masculina. Pero quizás mi orientación es una orientación hétero, donde a mí me gusta sentir placer con un hombre y no con una mujer. Entonces, es muy curioso porque uno assume que una persona o es homosexual o es hétero. Y no, miren, no hay nada más amplio y diverso que la sexualidad humana. Es decir, no hay una regla como en la parte animal. De hecho, lo que nos diferencia de los animales es eso. En los animales hay el masculino y el femenino. En los humanos hay una cantidad enorme. Digamos que hay un paraguas donde cada ser humano tiene diversas formas de sentir placer, de erotizar, de identificarse, de tener su orientación y no es moda. Porque hay gente que me dice, ¿eso es moda? No. Esa discusión de identidad y orientación se da desde la prehistoria, pasó por el medioevo, pasó por el periodo clásico. Ahora, por fortuna, en ese momento estamos aprendiendo a reconocer esa diversidad y ya no, o casi no, destruimos al otro por eso. En 1973 salió del Manual de Enfermedades Mentales, el Manual Estatístico de Enfermedades Mentales, la homosexualidad como una enfermedad. Es una de las tantas opciones y tantas variaciones en la sexualidad humana. No hay nada más libre que eso, la sexualidad humana. Flavia, este es un tema sin duda muy sensible, usted ya lo decía, y no es fácil de digerir para todo el mundo. Pero, entonces, este empezar a ver al otro sin etiquetas, lo veo como otro ser humano, más allá de si es hombre o mujer, ¿qué puede representar en nuestra evolución? Si hablamos de relaciones sociales, ¿esto a dónde nos va a llevar? No, no creo que tenemos que tener esa discusión de dónde nos va a llevar. Nos va a llevar a un mundo donde cada uno puede encontrar su forma de expresarse y de sentir placer. Tú decías una cosa muy interesante, a muchas personas les molesta, pero yo siempre me questiono una cosa, Paula. Una persona que tenga las cuentas ajustadas con su propia sexualidad, no está preocupada con la sexualidad del otro, no le molesta. ¿Por qué? Porque ella no le entra. Cuando entra una persona algo de molesto, algo de inconforme, hay que trabajar eso, porque seguramente hay muchos aspectos de la propia sexualidad que están reprimidos y están mal resueltos. La sociedad no entra en la anarquía por cuenta de la sexualidad. De hecho, es una discusión que podríamos dar otro día, de lo que está pasando en Afeganistán ahora, y que nos muestra cómo siempre se ha intentado a lo largo de la historia aplastar la sexualidad y todo lo que es femenino. Lo que es femenino, lo que es sexo, genera odio, genera miedo. Por eso, tantas culturas tratan de aniquilar, de acabar con todo eso que sea femenino o todo eso que sea sexual. No hay mejor manera de controlar a una sociedad que controlando su sexualidad. Tú quitas la libertad de las personas, quita la capacidad de expresarse y quita la tranquilidad. ¿Y cuál es el tema de esta noche a las 10 en punto en Los Placeres? Bueno, imagínate que esta noche a las 10 en Placeres con Clávia voy a estar con Carlos Vargas. De hecho, vamos a hablar sobre diversidad sexual. Carlitos, de una manera muy honesta, cuenta cómo es ser homosexual dentro del medio de comunicación, cómo muchas personas tratan de esconder su orientación sexual por prejuicio y cómo fue para él desde un principio, siendo hijo de un militar, asumir su orientación sexual. Está para alquilar balcón esta noche. Está para alquilar balcón. No me lo pierdo a las 10 en punto de la noche por este canal, Los Placeres de Clávia. Gracias, Clávia. Nos vemos en una hora. ¡Gracias! ¡Gracias!